Primero Nardo, me voy a tomar una aromática Para que me dé paciencia, ante tanto inecto, incapaz, miedoso, mediocre Miren, la hoja de vida mía, pocos la tienen Me siento orgulloso de ser locutor para radio y televisión Me siento orgulloso de haber estudiado en un instituto y luego profesionalizarme Por experiencia, por bagaje y por reconocimiento Me siento orgulloso de haber estudiado al lado de Freddy Gómez Oscar Jaime Alzate Gómez Y de una camada que creo que solo sobrevivimos nosotros tres Si acaso un cuarto y no sé quién es Empecé con Marino Sánchez Martínez en el 93 La Razón Deportiva al lado de un ícono del periodismo deportivo de la ciudad Como Silvio González Mora Y al lado de un ícono como Henry Carvajal Castro Hernando Wilches García, Carlos Alberto Castellón, Raúl Quijano Posada Luis Alfredo Césped de Londoño Jimmy Arango, transmití Copa América en el 2001 Vi descender al Pereira y vi ascender al Pereira Lo vi cuando en el 2003, creo que fue 2003 Que regresó a los cuadrangulares después de muchos años con Walter Aristizábal Vi como la mediocridad de los dueños de hoy Llevaban el equipo al fracaso y al ocaso Con Eynarte de Oro Angulo Y exigía y me amenazaron de muerte Y sacaron pancartas en el estadio Nán Ramírez Villegas Y me tuve que ausentar tres meses En el año 2008 Porque decía verdades Y hoy 20 años en el periodismo deportivo Recorriendo el país Florida Blanca Lérida, Tolima Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Pasto Popayán Palmira, Cali Tuluá Lo mío es No es regalado Para que una muchachita o un muchachito O un presunto directivo Niegue La acreditación a un periodista deportivo de toda una vida Menos mal Tengo con que comprar la boleta Y me siento orgulloso de comprar la boleta Para ir a ver al Deportivo Pereira y contribuir En su momento Al fracaso de ellos Hoy están gozando de las mieles Y sigan gozando de las mieles Y seguiré apoyando al Pereira hasta la saciedad Pero denle Denle claridad a las cosas Para uno ir a asistir a una rueda de prensa Tener que pedir permiso Entonces Di Mayor dice sí Y ellos dicen no Por Dios Dejen esa soberbia Los medios de comunicación Jim de Arango Marino Sánchez Raúl Quijano Henry Carvajal Castro Yo hago parte de esa camada de veteranos siendo joven Para que venga una muchachita X o Y A negar la acreditación Si cree Que yo me voy a morir Si no que hay que dejar el precedente No saben de comunicaciones No saben de una rueda de prensa Creen que coger el micrófono Y se lidera una rueda de prensa A unas muchachitas del Pereira Y espero que esta vez Los hinchas del Pereira No se metan conmigo Vamos uno a uno Pero no es manada Y seguiré apoyando al Pereira Porque yo no hablo las cosas Con odio ni con rencor Yo hablo las cosas Con criterio Así de claro Y así de sencillo